Acción Bueno, pues Aquí tenemos un problema Con estos auriculares Que me compré Que en un principio Pensé que eran de alta gama Bueno, de alta gama no, que eran De una calidad de media Gama para arriba Porque el precio Que me ha costado son de 93 euros Y bueno, pues No llevo en un mes Y el problema que tiene es que ya se me ha desprendido La orejera derecha, como vais a comprobar Es que No he querido hacer el unboxing y todo eso Porque Bueno, pues ya no subo vídeos a Youtube Como sabéis Porque bueno, pues no me monetizan Y bueno, pues para trabajar Para nada, pues A no ganar dinero, pues la verdad es que no me interesa Entonces Para que no, para que me lo censuren Vale Entonces estos son los Truemaster Terra Y la escudería Ferrari Que son Una réplica De los De la escudería De los que llevan Los de Ferrari Vale Y bueno, pues Es decir, bueno Tiene un acabado La bastante Yo me los compré Sencillamente Porque casi todos los Los cascos Me dan problemas Por aquí Por estos sitios Me suelen romper por aquí Los tornillos que llevan por aquí O se me pegan las orejeras Como Los que estoy Voy a tener que usar Que eran los anteriores Que eran estos Que son unos Corsais Que le ha pasado lo mismo Se han despegado Yo Es posible ponerlo Esto O sea, lo he intentado Y es que se quitan Y al final Pues lo he pegado con celofán Como que veis aquí Y están así Y bueno Y por aquí veis que se me han roto Por los dos lados Al final Al principio Se te rompen los tornillos Porque Esto es un plástico Y con el poco uso Esto no duraron Ni seis meses Estos altavoces Creo que se me rompieron A los tres meses Y esto se me salió antes Y están Así es como están Estos altavoces Y me gustaron Cuarenta euros Entonces decidí irme Decidí irme A por unos Auriculares de más De mejor calidad Porque en principio Parecía que Y de hecho Tienen mejor calidad externamente Ahora lo veréis Pero Por lo visto No hacen muchas pruebas De calidad De calor Porque se desprende en todo Se desprende Ahora os lo voy a enseñar Voy a dejar por aquí En la caja Y como veis Pues Tienen esto Que es de hierro Esto viene rematado Y esto también es de hierro Bueno de hierro Es metálico ¿Vale? Entonces Me daba una sensación Un poco de construcción Mejor De hecho Es mejor construcción De hecho No hay ningún problema Con este tipo Con este tipo En este aspecto Que es lo que yo quería Pero claro Resulta que con el uso Porque yo soy una persona Que estoy conectada a internet Y estoy Ocho horas De seis a ocho horas al día Como mínimo Cuatro horas Y lo que ha pasado Es lo que le pasan A todos mis altavoces Que me compro Que como veis No sé si llegará a apreciar Se ve que La marca del pegamento seco Y se ve que esto Está metido por aquí Esto de aquí Se mete por ahí Y luego se ve que le añaden Un poco de pegamento A la esponja Lo que sea Y lo ponen Entonces No vienen Ni instrucciones Ni herramientas Para No sé Intentar sacar esto Meter la orejera Y darle un punto De pegamento ¿Vale? Entonces No lo puedo hacer Entonces Porque sería una solución Pero claro ¿Qué va a pasar? A este le va a pasar lo mismo Le va a pasar lo mismo Con el calor Se va a Se va a soltar Porque le pasó A los otros cascos Le pasó lo mismo Entonces Este es el fallo Entonces ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Lo que estoy pidiendo yo He ido a PC Componentes Que lo he comprado allí Y bueno Pues en el principio Me han dicho Claro Ha sido A pasar un mes Entonces la garantía Según ellos Ya no Ya no Ya no No entra la garantía Y ya no te hacen La evolución del dinero Yo no estoy conforme Con este producto Porque no tienen la calidad Que están diciendo Porque les pasa esto Esto es una Esto es de baja calidad Que se despeque El pegamento de aquí No es de media calidad Aunque esté construido así ¿Entiendéis? Entonces yo lo que quiero es Que me vuelan el dinero Para comprarme otros Otros cascos Pero eso No va a poder ser Yo estaba hablando con la OCO Y me han dicho Que lo que tengo que hacer Un mínimo Bueno Que lo que me ha dicho PC Componentes Es que me lo envié Para que lo reparen O sea ¿Qué van a hacer? Abrirlo Pegarlo Y mandármelo Y al mes Se va a volver a soltar Esta a lo mejor No se suelta Porque le va a poner ahí Un millón de pegamento Lo cual tampoco Puede ser Porque si esto es lavable Tú puedes Tener que Que quitarlo Para lavarlo Pero bueno En fin Le va a pasar lo mismo A este Al menos que cojan Abra a este Y también La misma chapuza Reforzado Para que no pase Pero ya es un retoque Al mes Que te hacen De unos cascos Nuevos ¿Que solucionan El problema? Puede ser Pero es una chapuza Y luego La otra acción Que yo estoy pidiendo Es Que me den Otros cascos nuevos Claro Si me den Otros cascos nuevos Indeventemente Le he hecho Las fotos pertinentes Para el nombre de serie Que me den Otros cascos nuevos Porque a lo mejor Estos están Mal acabados De fábrica A lo mejor Estos vienen Con más pegamento Y me duran más Pero aún así Aunque me den Los cascos nuevos Se van a O sea Si le pasa A estos Unos cascos De esta calidad Es que le va a pasar Lo mismo A los otros seguro Ya lo veréis Ya lo veréis Como Como voy a tener Que estar Con estos cascos Ya los estoy viendo Que voy a tener Que estar Mandándolos a reparar Eso si Me dan el nuevo Que seguro Que no me lo van a Si no me lo quieren dar Yo lo voy a meter Para que vean Los nuevos Y lo suyo Esto si lo compro por Amazon Que lo tenía que haber Comprado por Amazon Amazon en dos días Te devuelve el dinero Lo suyo es que te devuelven Tu dinero Porque es Un producto defectuoso Y que no cumple Con lo que están diciendo Que es De más calidad Que son 90 euros Que es que no son 30 ni 40 ni 15 Son 90 euros Lo que son los cascos En sí Para que los tenga Pues yo soy un chaval Que se los vi Y me los compré Porque según Él me dijo Que funcionaban bien Que estaban muy bien Ya le mandaron un mensaje Diciéndole lo que le va a pasar Los cascos se oyen muy bien Son súper cómodos Se adaptan No sudas casi nada Ahora estamos en invierno Pero en esta habitación Donde yo estoy Hace muchísimo calor Así que Ya te digo Estaban 8 horas Con él seguidas Y no te duelen las orejas Y no tienes casi calor Evidentemente Descansando un poquito Y lo único Inconveniente que tienes Que seguro Que por el calor Es por el que le pasa a esto Porque no está bien hecho Y luego otro inconveniente Que no me ha gustado Es Este El micrófono El micrófono está bien Esto que gira y se adapta Pero el micrófono Te lo tienes que pegar Mucho a la boca Yo no sé si era por mi sistema Podría ser Pero Como que no recoge bien Tienes que pegártelo mucho Para que la gente te oiga bien Eso sí Voces Alrededor No se oyen Es muy difícil Que se meten voces Y nada Y luego Para enseñaros un poquito Pues hoy tiene Bueno Os he dicho que esto Tiene así Ya os lo explico como es Tiene un ajuste por rosca Esto Pues no sé si con el tiempo Un ajuste de este tipo de rosca No sé si perderá Eficiencia Tiene el volumen Un volumen Y para quitar la voz Me gustaba de los otros De los otros que tengo Me gustaba que se quitaban Un botón aquí Y esto tienes que irte abajo Pero igual tienes que moverte Tardan más segundos Y puedes cortar aquí Y puedes bajar el volumen aquí Pero bueno Y esto cuando haces Cuando haces así Suena Clop, clop En otro también suena Esto nunca me lo pongo Que bueno Que si está bien Es una pinza Para ponértelo Pues si lo quieres fijar Y bueno Pues luego tiene el cable Tiene unos adaptadores Y tal Pero bueno Tiene la clavija Dorada Eso es a favor Y luego tiene esto Que es para imitación Pero no sé si es muy conveniente O sea Que los cascos en sí La construcción externa Y todo esto La verdad es que están muy bien Me convencieron bastante Luego te pueden gustar o no Que sean así tan tochos ¿Vale? Pero Claro Es que si me va a pasar Que se te va a despegar Pues evidentemente No me vale para nada Y eso estamos Así que nada Se me gasta la batería Tampoco tengo más que decir Vamos a ver Cómo queda todo esto Si me lo devuelven Y si me devuelven Cuanto me dura Y bueno Pues nos vemos En algún otro vídeo Saludos Y hasta el siguiente vídeo Chavales